Las autoridades de policía se han pronunciado en las últimas horas a través del coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, sobre la circulación de forma virtual de un panfleto cuya autoría se la abrogan las águilas negras. Esto ha dicho el oficial de la institución policiva. Frente a la aparición de un panfleto por redes sociales, la Policía Nacional realizó una verificación a través del Centro Integrado contra el Terrorismo, donde participan las diferentes agencias al nivel nacional, donde se puede establecer que este grupo armado no corresponde a ningún grupo que delinque en la jurisdicción de Magdalena Medio. Hacemos un llamado a todas las personas para que corten esta serie de mensajes que vienen siendo retransmitidos a través de las redes sociales. De ese modo, las autoridades desmienten las amenazas que contra líderes ambientalistas de la región del Magdalena Medio se hacen en ese panfleto, aunque como ya se sabe, estos líderes se han pronunciado y han reclamado garantías de seguridad por parte del Estado.